Gran Campeonato, Lleguas, Trótiga, López, Posiciones, Quina, Grado, Atula 2017. Con el patrocinio de Mandamiento de Villabrenda, Paso Fino Colombiano. Señoras y señores, primer gran campeonato de 2017, allá en Patrullos de Villabrenda. Vamos a ver como es el esfuerzo para este gran campeonato de 2015, de 2015, en Patrullos de Villabrenda. Gracias. 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 Gracias.